La última canción que le cantó María Eugenia a su hija Jenny Láprida Los últimos instantes de vida de Jenny Láprida, que falleció el lunes 25 tras una larga lucha contra el cáncer, tuvieron el abrigo de una voz y una melodía familiar. Durante todos sus embarazos, María Eugenia les contó el tema amanece a sus hijos, y quiso despedir a su hija de esa manera. Así, y tal como contó Fernando Prensa Nosotros a la mañana, Eugenia y Emilia entonaron la melodía en la habitación del hospital alemán en la que Jenny entregó su último aliento. Es que mientras transitaba por los últimos momentos antes de cerrar los ojos por última vez, Jenny pudo escuchar a María Eugenia, su madre, y a María Emilia, su tía, cantándole una vieja canción de cuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!